Hay líderes positivos y hay líderes negativos, pero ambos tienen influencia, ambos tienen influencia. Entonces lo que yo quiero hablar esta mañana es cómo tener mentalidad de líder, cómo tener una mentalidad de líder, hermanos, porque hay líderes negativos y hay líderes positivos, pero la mentalidad de un líder es la que cuenta y ya después lo negativo o positivo es lo que nosotros podamos realizar y en este caso nuestro que somos cristianos como padres de familia, tenemos que ser líderes positivos, no solamente de nuestra familia, sino que de nuestro ministerio, de nuestro trabajo, de nuestra empresa, de nuestro empleo, de nuestro entorno. Éxodo 3, 10 al 12. Estamos hablando de cómo tener una mentalidad de líder. Leo para ustedes, hermanos. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve, porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Dios le está hablando a Moisés y Dios le dice, Moisés, tú estás encargado de sacar a mi pueblo de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y Moisés no creía que él podía hacerlo. Y Moisés dice, pero ¿quién soy yo para que tú me hayas escogido como líder para sacar a tu pueblo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida? ¿Quién soy yo? Y Dios le dijo, ve, ve, y esto te será como señal. Cuando hayas sacado al pueblo, adorarán en este monte. Moisés no creía que podía. Muchas veces tú y yo no creemos que podemos. Muchas veces no creemos que podemos hacer las cosas. Y eso es normal, es natural. Moisés no lo creía. Eso no es que sea algo pecado. Ahora, lo que hay que cambiar en nosotros es la mentalidad. Porque cuando la mentalidad cambia, todo cambia en nuestra vida. Yo no sé si se han fijado ustedes, pero todo en la vida depende de lo que uno piense. Uno habla como piensa. Uno actúa como piensa. Uno vive como piensa. Uno estudia lo que piensa que le va a surtir efecto. Uno se casa con la persona que piensa que puede ser la elegida. Todo en la vida depende de lo que estás pensando. Ahora, hermanos, para cambiar la mentalidad y dejar de tener una mentalidad normal y natural y convertir esa mentalidad en una mentalidad de líder, tenemos que empezar por el pensamiento. ¿Qué estamos pensando? Hay líderes negativos. Hay gente que en vez de tener una mentalidad de líder en positivo, tiene una mentalidad de líder en negativo y también logra la influencia. Nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar esa mentalidad para convertirnos en líderes positivos. Punto uno. Si anhelamos tener mentalidad de líderes, en primera instancia tenemos que tener fe. Un líder sin fe no puede ser un líder, hermanos. Un líder tiene que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en Dios en primera instancia, pero fe también en que Dios puso cualidades en esa persona con las cuales puede salir adelante y desarrollar lo que Dios le ha puesto por delante. Un líder tiene que tener fe. La Biblia dice en Hebreos 11.1, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Un líder sin fe no puede destacar como líder. No podemos permitir a un líder, ni en la iglesia, ni en la empresa, ni en ningún lugar, que no tenga fe. Se requiere fe. Moisés tuvo fe en Dios y por eso dice que tuvo mentalidad de liderazgo. Moisés se esforzó por fortalecer la fe de quienes le rodeaban. Fíjense, Moisés no solo tuvo fe, él se esforzó en fortalecer la fe de todos los que le rodeaban. ¿Se recuerdan lo que sucedió cuando los israelitas parecían acorralados cuando el ejército de Faraón los persiguió frente a ellos el Mar Rojo y atrás el ejército? Los israelitas sintieron mucho miedo al verse en frente al mar y atrás el ejército. ¿Cuál fue la reacción de Moisés? Él, escuchen, ahora para nosotros es muy fácil leer la historia bíblica. Ah, sí, pasaron por el mar. Ah, sí, pero poniéndonos en los zapatos de Moisés en ese momento. Moisés mira el mar aquí, mira el ejército del Faraón atrás. ¿Y cuál fue la reacción? Moisés no sabía que Dios iba a abrir el mar. Él no sabía. Ahora nosotros lo sabemos por la historia. Tú y yo sabemos eso. Pero Moisés, aunque no sabía que Dios iba a hacer ese gran milagro, tuvo absoluta fe en Dios. Y miremos lo que hizo Moisés. Éxodo 14, 13. ¿Qué hizo Moisés? Dice, Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo, escuchen qué gallardía de hombre. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis. Miren, miren, esto es maravilloso. A mí me llena mi corazón de unas ganas de decir gloria a Dios, gritando. Dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, escuchen esta frase, nunca más para siempre los veréis. Gloria a Dios. Miren a Moisés, qué gallardía, qué valentía, qué fe. Le dice al pueblo, el pueblo decía, Moisés, qué vamos a hacer, el mar está ahí. Los egipcios están prestos a atacarnos, nos van a matar. Y Moisés se para con una gran fe y les dice, no teman. Porque esos egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Dios hará grandes cosas con su pueblo. Y entonces Dios al ver la fe de Moisés, honró la fe de Moisés. Moisés no sabía qué iba a hacer Dios. Pero miren Hebreos 11.29, qué hizo Dios. Hebreos 11.29, por la fe pasaron el mar como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Por qué pasaron el mar? Por la fe. Por la fe. Hermanos, tenemos que tener fe. Tenemos que tener fe y animar la fe de los que están con nosotros. Y decirle, hermano, en el nombre de Jesús, esto lo vamos a lograr. Ahora, si Dios lo dijo, lo hará. Si Dios lo dijo, lo hará. La fe es maravillosa. Punto número uno, la fe. No olviden eso. Punto dos, si anhelamos tener mentalidad de líder, tenemos que ser humildes. Punto uno, fe. Punto dos, humildad. El humilde es modesto en reconocer que no puede. Y ese reconocimiento le lleva a honrar a Dios. Y Dios se manifiesta. Moisés fue humilde. Muchas personas cuando ocupan un cargo público, ya sea en la iglesia, ya sea en el gobierno, a nivel estatal, etcétera, municipal, son elegidos como gerentes de una empresa, directores, coordinadores, etcétera. Vemos que empiezan con humildad, pero inmediatamente la soberbia les invade. Y ya se creen los capataces. Moisés no dejó que eso se les subiera a la cabeza. Al contrario, Moisés dijo, wow, es que yo como ni hablar sé, el pueblo de Plano se ríe de mí a cada rato. Si yo no confiar en Dios y en Aarón, que es el que habla por mí, olvídense. Yo sería un payaso acá. Haría reír a la gente a cada rato que yo le quiera dar una orden, porque simplemente no me entenderían. Moisés confió en Dios porque su tartamudez le hacía mantenerse humilde, humilde, con los pies en el suelo. Robert Ingersoll, un orador del siglo XIX, dijo, si quieres saber realmente cómo es una persona, dale poder. Repito, si quieres saber realmente cómo es una persona, dale poder. Cuando una persona tiene poder, ahí está quién realmente es esa persona. Hay que darle poder. Moisés fue un magnífico ejemplo de humildad. Moisés no pensaba que él era el que tenía la autoridad. Moisés pensaba en que Dios era el que tenía la autoridad. Alguien le recomendó a Moisés que delegara la autoridad en otros. Y Moisés aceptó esa propuesta. Moisés aceptó con humildad. Ah, oh, esa recomendación es valedera. La aceptó. Al final de la vida de Moisés todavía estaba fuerte, pero él fue humilde para pedirle a Dios que nombrara a un sucesor. Y se nombró a Josué. Moisés no dijo, no, aquí hasta que me lleven en cajón. No, Moisés dijo, no, es que yo, alguien más, Josué, ahí está este chico. Que venga Josué. 40 años tenía Josué y entró a liderar al pueblo. ¿Qué podemos aprender de Moisés, hermanos? Aprendamos que no podemos permitir que el poder o la autoridad que tenemos como padres de familia, como líderes de empresa, como líderes en el ministerio que Dios nos ha dado. Tenemos que aprender que esa autoridad no se nos tiene que subir a la cabeza. No. Mantener los pies en el suelo. Si fuéramos humildes en todo, seguiríamos este sabio consejo de Proverbios 3, 5 y 6, que ya se los mencioné. Y que dice, fíate de todo tu corazón en Jehová y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Saben qué? Eso nos falta muchas veces. Pensamos que podemos en nuestra fuerza. Y en nuestra fuerza no podemos. Punto 3. Ya voy a terminar. Fe, humildad y ahora amor hacia los demás. De verdad, hermano, tú amas a los demás. No solo demuestras amor, sino amas de verdad a los demás. Cuando amas a los demás, ¿qué quiere decir amar, hermanos? Amar, ¿qué es amor, pues? Hay palabras que uno las usa, las dice, te amo y que sí, que estoy enamorado y que gran amor. Pero a veces uno no sabe qué es amar. Amar para mí es dar. Dar. ¿Por qué? Porque en gran manera amó Dios al mundo. ¿Y qué hizo cuando amó? Dio a su Hijo unigénito. Para mí, amar es dar. A veces se casan los chicos, como hoy que voy a ir a una boda a casar a los chicos, ¿no? Y se casan y dicen, ay, es que yo me caso porque quiero ser feliz. Ya vas con, ya vas mal. Es que quiero que mi esposo sea el proveedor de mi casa y que me supla mis necesidades. Ya vas mal. Es que quiero que mi mujer me atienda. Ya vas mal. Porque uno se casa para dar. Amar es dar. Dar, ¿no? Así que, hermanos, el amor se demuestra dando. ¿Dando qué? Tiempo, cariño, de todo lo que uno quiera hacia la esposa, hacia los hijos, hacia los consiervos en el ministerio. Amar es dar. ¿Realmente estás amando a los demás? Moisés demostró que amaba a Dios. Miren lo que dice 1 Juan 5, 3. Moisés dice, esto es lo que el amor de Dios significa, que observemos sus mandamientos. ¿Qué significa amar a Dios? Obedecer la palabra de Dios. Cuando obedecemos, amamos. El que me ama, me obedece, dice la Biblia, ¿no? Moisés también demostró que amaba a los israelitas. Ellos reconocían a Jehová como el Dios, como su Dios, el Dios del pueblo de Israel. Y la Biblia dice que el pueblo se quedaba de pie delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Eso dice Éxodo 18, 13 al 16. El pueblo de Israel se quedaba de pie delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Era una reverencia a Dios. Pero la reverencia a Dios la demostraban teniendo reverencia ante el líder, ante Moisés. Debemos cultivar un amor profundo por Dios y por las personas que nos rodean, hermanos. Como conclusión, tres aspectos importantes para cambiar una mentalidad de normal y natural, promedio, a una mentalidad positiva de liderazgo. Primero, actuemos con fe en la vida. Segundo, seamos humildes. El líder humilde siempre cae bien. Y tercero, amemos, pero de corazón, a los demás. Hermanos, los líderes negativos influencian para el mal, pero los líderes positivos influencian para el bien. Y los líderes cristianos influencian para ganar almas para Cristo. El líder cristiano, su única pasión es ganar almas para Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Hermanos, les puedo garantizar, y si aquí hay un abogado lo firmamos, que si tú trabajas para Dios, no me refiero solo en la iglesia, me refiero en todo momento de tu vida. Si tú trabajas para Dios y dedicas tu vida a Dios, Dios se encargará de tus cosas. Y tú te convertirás realmente en un líder. ¿Qué es líder? Influencia. Influencia a los demás. Sin lugar a dudas, Moisés nos da un gran ejemplo de vida. Hombre de sentimientos semejantes a los nuestros. Era Elías, dice la Biblia. Otro que nos da ejemplo de vida. Moisés, ejemplo de vida. Pablo, ejemplo de vida. ¿Por qué les pongo esos ejemplos? Moisés creía que no podía. Elías creía que no podía. Pablo creía que no podía. Pero la gente que sabe que no puede, es la que Dios usa. ¿Amén? Hermanos, cierren sus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te agradecemos. Porque a través de la fe, de la humildad y del amor, podemos desarrollar una mentalidad de liderazgo como la hizo Moisés. Y Moisés siendo aquel caudillo que sacó a tu pueblo de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Así mismo hoy tú nos tienes aquí como líderes de nuestra familia, como líderes de la congregación, como líderes de nuestros trabajos, como líderes que influenciamos para el bien. Ayúdanos, Señor, a influenciar para el bien a todos los que nos rodean. Ayúdanos, Señor, a influenciar para el bien siempre. Y que no seamos movidos como Moisés no fue movido por nada. Aún cuando Aarón, aquel que fue elegido como el sacerdote, aún cuando Aarón empezó a danzar frente al becerro que ellos mismos habían hecho. Moisés no claudicó y Moisés con toda humildad, pero con todo el poder de su autoridad, regañó al pueblo y lo volvió a llevar por la senda correcta. Necesitamos hoy líderes de esa magnitud, que aunque el sumo sacerdote, aunque todo el pueblo se volteó para bailar, para adorar al becerro de oro, Moisés se mantuvo firme en ti y tú honraste la firmeza y corregiste al pueblo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Solos no podemos. Definitivamente solos no podemos, Señor. Señor, si nosotros pudiéramos, estaríamos quizá en otro lugar, quizá alejados de ti. Pero si tú nos tienes con esta necesidad física, necesidad económica, necesidad emocional, es porque ese es nuestro aguijón. Ayúdanos a aferrarnos de ahí. Quizá el aguijón para muchos sea una enfermedad, como fue para Pablo. Quizá el aguijón para muchos sea no poder expresarse, como fue para Moisés. Quizá el aguijón para muchos sea el carácter violento, como lo tuvo Pedro. Pero no importa cuál sea mi aguijón. Ayúdame, Señor, para que ese aguijón me ayude a mantener los pies en la tierra y a saber que si tú no estás conmigo, yo no puedo. Yo fracaso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana. Amén y Amén. 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 Amén.